Bien, salí desde cinco meses de Uruguay, la idea salió con un amigo, medio rápido, pasó por casa, pasa siempre por laburo, tomamos un café, dijimos, bueno, estábamos los dos más o menos inestables, dijimos, vámonos, vamos a hacer algo distinto, ¿qué hacemos? ¿de dónde vamos? Y bueno, vamos a recorrer América, ¿en qué vamos? ¿en una combi? Y bueno, los dos días ya teníamos arreglado en el trabajo. Salieron el 31 de diciembre, casi de año nuevo. Sí, la idea salió el 1 de octubre, el 1 de noviembre ya habíamos comprado la camioneta, empezamos a refeccionarla, estaba blanca. Este, un poquito feita, y le entramos a hacer cositas que había que hacerle, cosas de mecánica y todo. Y bueno, queríamos salir el 26 de diciembre, no se dio, y salimos el 31 con lo que se pudo. Y bueno, hice un mes con él, después... ¿Qué pasó con el amigo? ¿se borró? Se borró, se enganchó con una chica, se borró. Ah, ¿dónde se enganchó? Si me estás mirando sobre este, me vas a tirar. ¿Dónde se enganchó? Se enganchó con una chica en Paraguay. ¿Se quedó en Paraguay? Sí, sí, sí. Y bueno, después se volvió a Uruguay, ya está en Uruguay, así que bien. ¿Y vos seguiste solo? Le mandamos un saludo. Sí, seguí solo, la idea era hacer cuatro meses de viaje, y bueno, me fue gustando, fui mejorando y está. ¿Cuántos kilómetros vas haciendo hasta hoy? 12 mil hasta hoy, 12 mil. ¿Los cinco meses hay que aclarar que tardaste tanto? Porque te gustó Jujuy también, hace mucho que estás aquí. Estoy hace un mes y medio en Jujuy, no me deja irme. Siempre digo el lunes y no, no, no me voy. Ahora, ¿cuándo salís? ¿Ya tenés fecha? Y supuestamente el lunes. Pero bueno, vamos a ver, sí, el lunes. Tengo que terminar el mueblecito ese que estoy haciendo ahí. ¿Algunas refacciones? Sí, arranqué con un mueble de hogar nomás, que le metimos adentro, y súper incómodo para viajar. Así que, bueno, está. Le estoy armando uno que quede más apropiado ahora, sabiendo lo que preciso y todo. ¿Ya tenés la ruta de viaje? ¿Cuántos kilómetros son hasta Alaska? La verdad que sigo bastante kamikaze. No sé ni a dónde voy después de acá. Arranco y listo. Ahora justo hablaba con unos muchachos de combi, unos amigos de combi que me he cruzado, argentinos del sur, con blusero, y me decían que están en Iquique y que hace un frío. En la Quiaca, perdón, y hace un frío tremendo, menos 5 grados. Y bueno, me tengo que equipar un poco y arrancar. ¿Cómo largaste? Comenzaste en Uruguay. Me dijiste que fuiste por Brasil. Sí, Uruguay, y arranqué por Brasil. Hice todo hasta Curitiba. En Curitiba estuvo un tiempo largo también. Fui a Asunción, después me abandonaron. Me volví para atrás a Curitiba de vuelta, que conocía gente. Me quedé un tiempito ahí, fui a Bombiñas, y ahí arranqué para acá por Corrientes. Y fui haciendo todo el norte argentino, que es muy lindo, la verdad. ¿Y ya demora en Jujuy también por alguna amiga, algo? Puede ser. Puede ser, te tratan bien acá. Ah, bueno, no te vas a quedar. No, no, tengo que seguir, tengo que seguir. A la vuelta voy a volver. Ah, vas a volver. Sí, sí, hay que visitar a los amigos. Hablando un poco de la Kombi ya, para que no te pongas un poco nervioso. ¿De qué año la Kombi? La Kombi del 91, una T2 del 91, y tiene un motor Corolla 1.8, diesel. Allá en Uruguay tienen varias, tienen el motor S. Bueno, está bien la camioneta, el motor es lo mejorcito que tiene. Le hice unos arreglos en la caja, en Salta, que le saltaba la cuarta, y tuvo un mecánico ahí que me dio una mano. Y bueno, está bien. Para ahora está bien, están condiciones para seguir. El objetivo es llegar a Alaska, vas a llegar a Alaska como sea. Es el objetivo, sí, es la idea. La verdad es que sí. Ahí en Colombia viene el primer problema, que es el cruce, que no se puede pasar por tierra, y hay que subirlo a una balsa, un barco, y sale una plata. Así que bueno, ahí vamos a tener el primer inconveniente, pero bueno, vamos a sortearlo. ¿Económicamente llegás bien con todo el viaje? ¿Económicamente? ¿Cálculos? Económicamente ya vengo complicado, pero bueno, estoy haciendo alguna cosita. Con esta demora, principalmente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, estoy haciendo alguna cosita, estoy haciendo postales de la camioneta que van a colaboración, macramé, y bueno, alguna cosita más que me va a ir surgiendo ahora, para ir llevándola un poquito más. ¿La gente te puede colaborar, puede ayudar con las redes? Sí, sí, claro. Estamos en la página de Instagram, combi-en, guión bajo cambio. Y bueno, dos por tres estamos en alguna de las plazas, con las postales, con el macramé, con algo de eso. Toda colaboración viene bien. Bueno, la gente que se acerque, entonces, estos días va a estar en alguna plaza en especial, hasta el lunes que te vas, si te vas. Estos días justo viene mi viejo, la primera visita que tengo, que viene el viernes, así que no sé qué voy a hacer con él, voy a estar de viernes a lunes, el lunes ya se vuelve de vuelta a Montevideo. Y bueno, ahí voy a ver si arranco el lunes, si termine el mueble, si no me termine, si me quedo unos días más. Me parece que estoy medio vago con el mueble, porque me quiero quedar unos días más. Bueno, esperemos que disfrutes de Jujuy, lo que te quede, y que llegues a Alaska con este viaje tan lindo, tan importante. Para vos, en esta época de tu vida. Muchísimas gracias, la verdad que sí, está muy bueno el viaje, me está haciendo conocer muchas personas, muchos lugares, y está lindo.